¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? También hay un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual excusa la inasistencia al ministro por compromisos adquiridos por anterioridad. No obstante, comunican que en su representación asiste el jefe de la visión jurídica de esa cartera, señor Martín Aro. Esto va a la cuenta, presidente. Muchas gracias. Repetimos porque estaba con problemas de audio y había dicho si alguien quería intervenir con respecto a la cuenta y no había manos levantadas. Gracias. ¿Varios? Aprovecho de saludarlos ahora. Ahí tenía la intención anteriormente. Aprovecho de saludarlos a todos y a todas, a los invitados, a las invitadas. Ah, hola y veo que se están moviendo las manitos. Que sea una tarde productiva, estimados colegas y estimadas colegas, y también a nuestros invitados e invitadas. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre...? No, puntos varios. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O alguien quiere la palabra? Sí. Diputado Labra. Solo comunicarle que es posible que me tenga que retirar antes del término de la sesión para atender un asunto... No se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias por avisar. Igual, diputado Labra. Muy amable, presidente. ¿Alguien más quiere la palabra en asuntos varios? La diputada Marisela Santibáñez. Por favor, no sé si me están escuchando, que informática, que dejen los micrófonos abiertos, por favor. ¿Están abiertos? Ya, todos los micrófonos abiertos para que los invitados, invitadas, en el momento en que las mandan, puedan intervenir. Nada, presidenta. Solamente agradecerle su disposición en la mañana de haber hecho un minuto de silencio por la tremenda pérdida que estamos viviendo en este momento. Hoy día el teatro ya llora y ya extrañamos a nuestro gran y querido Tomás Vidiela. Y bueno, quería expresarlo en esta comisión, en la Comisión de Cultura. Y sé lo que está sintiendo usted, querida diputada presidenta, y es el mismo sentimiento que tengo yo. Y creo que lo hago sentir acá y que en paz descanse y que su legado se haga eterno siempre, ¿no? Eso, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Marisela. Querida diputada, querida colega. Actriz, trabajadora de las culturas y las artes. Si no hay más palabras pedidas, quiero en puntos varios leer un pequeño mensaje que llegó de una joven actriz que me pidió, por favor, que lo leyera. Dice, Tomás, actor, artista, creador, gestor y luchador. Tu partida deja un vacío incalculable. Te reencontrarás con Víctor Jara, con Alejandro Siebekin, con Bélgica, tus compañeros. Tu generosidad enorme te llevó a ser parte de elencos tan variados y diversos, siempre compartiendo la experiencia con quienes veníamos entrando a este mundo tan hermoso y profundamente injusto e ingrato. Lamentamos que te hayas llevado tus risas, tus maldades, tu energía innovadora. Pero algún día nos sumaremos al tremendo elenco que te acompañará en el otro cielo. Adiós, Tomás. Les pido hacer un minuto de silencio. 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 Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros de la vida tenemos un árbol y la vida es parte también de la muerte. Y me emocionaba la palabra de nuestros hermanos, compañeros del teatro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Quiénes somos los leones? La Asociación Internacional de Clubes de Leones es una fuerza mundial para el bien de todas las comunidades. Nosotros servimos, que es nuestro lema. En el mundo nos encontramos 1,4 millones de leones que estamos sirviendo a más de 200 países y áreas geográficas del mundo. Aportando a nuestro servicio, aportando a nuestro servicio, aportando a nuestro servicio, una compasión y un alcance sin precedentes. En el Distrito Múltiple de Chile, contamos con 168 clubes de leones distribuidos de mar a cordillera en Tenerica, Punta Arena y Tierra del Fuego. 2,972 socios, de los cuales 1,253 socios son mujeres, 1,719 varones. Nuestra misión y nuestra visión. Misión, dar poder a los voluntarios para que sirvan a sus comodidades, atiendan las necesidades humanitarias, fomenten la paz y promuevan el entendimiento internacional a través de los clubes de leones. Y como visión, ser líderes globales en el servicio comunitario y humanitario. La historia nuestra nace en el año 1917. Inicio de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, fundado por Melmiñón. En 1920, establecimiento del primer club internacional que fue en Canadá. El año 1925, desde esa fecha a hoy, Helen Keller nos desafía a los leones a ser paladines de los ciegos, y a ser los primeros en esa causa. Y como digo, hasta el día de hoy, es un trabajo que nosotros como leones tenemos. En el año 1945, leones ayudó a establecer la sesión de la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas. Y hasta el día de hoy, nuestro presidente internacional, una vez al año, tiene la oportunidad de poder expresar y exponerse en las Naciones Unidas. En el año 1948, un 24 de abril, llega el leonismo a Chile, y se queda de Santiago para luego crecer y engrandecer a todo nuestro país. En el año 1957, se forma a nivel mundial los clubes Leo. Ya les voy a tocar el tema, Leo. Bueno, en 1968, la fundación de clubes de Lion Club International comienza a funcionar. ¿Y por qué es importante esto de la fundación? Es como el banco nuestro, allá pedimos plata. En 1990, lanzamos Cypher, para ayudar a restablecer la vista y prevenir la ceguera. Y hace poco tiempo atrás, en 2017, cumplimos los 100 años, los cuales celebramos en su oportunidad. ¿Cuáles son los hitos y los desafíos globales que tiene Lion a través del mundo? Las diabetes. Las diabetes es, la verdad, hace un tiempo atrás era una pandemia, y no ha dejado de ser. Porque, abiertamente, cuando uno se reúne con otros grupos etarios, al pedirle que, por favor, alguien diga si tiene este mal, la mayoría tiene un tío, un hermano, un familiar que tiene y padece este mal. En el medio ambiente, la tierra sustenta la vida humana, y hemos visto cómo la administración de los recursos naturales puede mejorar la calidad de vida y aumentar la participación de nuestras comunidades. Nuestro entorno es mucho más que un escenario en nuestro hogar, y nos hemos comprometido a cuidarlo. Hemos estado trabajando desde hace muchos años en lo que dice relación con el medio ambiente. En cuanto al hambre, para nosotros mitigar el hambre, asegurar que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a la alimentación y alimentos nutritivos. Y la verdad es que hemos luchado, y seguimos, y vamos a continuar luchando, para que nadie se vaya a la cama sin haber recibido en el día un plato de comida, una once, un pedazo de pan. En la visión, la visión desde el año 1925, como le decía, Leone, estamos preocupados del tema de la vista. ¿Para qué? Para prevenir la ceguera y aportar los diagnósticos, entregar los lentes que necesitan las personas que requieren este elemento. Cáncer infantil. Hoy es una pandemia. Cada minuto está falleciendo un niño en el mundo por cáncer infantil. Nosotros, en este distrito, hemos hecho una alianza estratégica con la Fundación Nuestros Hijos, para poder apoyarlos a ellos y que nos apoyen a nosotros en encontrar y detectar mejor, de mejor manera, en forma precoza, el cáncer infantil. Les muestro algunas fotos, en las cuales se están haciendo servicios. En la primera, superior izquierda, se está haciendo entrega de elementos para niños de cáncer infantil. En las otras dos láminas, vemos cajas con alimentos, que estamos entregando prácticamente a diario en todo el país. En la campaña del medio ambiente, plantar árboles, una de las estrategias nuestras, y economizar el agua, ahorrar agua. Estamos faltos de agua en el mundo, por lo tanto, tenemos que gastar lo menos posible. ¿Qué es lo que se nos viene más adelante como leones y como país? Hay que prepararse. Preparemos a la próxima generación de voluntarios. Los jóvenes son el futuro del servicio y el futuro es ahora. Los leos son jóvenes voluntarios de entre los 2 y los 30 años de edad. 175.000 leos en más de 7.000 clubes abogan por las causas que les importan. Los clubes leos han estado sirviendo por más de 50 años. Ahora, los leos en Chile, los leos en Chile, este año, el 24 de octubre, están cumpliendo 50 años. Hace 50 años que se formó el primer club leo en Chile, en la ciudad de Talca. Ahí están los leos trabajando. La visión. Tenemos un equipo de profesionales trabajando, y son todos leones, en Puente Alto. donde se fabrican los lentes, y se entregan los lentes, se hacen los exámenes de los lentes. Normalmente estamos todos los meses fabricando 1.000 a 1.400 pares de lentes. Y se entregan 1.000 pares de lentes en forma mensual. Acerca del Club de Leones, Santiago Fundador. Qué gratísimo resulta indicar que el Club de la Unión, vinculado a tantos hechos significativos en nuestra historia patria, el 24 de abril de 1948, se reunieron algunos hombres representativos de diversas actividades de la ciudad, y bajo solemne juramento, se comprometían a entregarse por entero al servicio de la comunidad, y a cumplir un código de ética, que es orgullo para quienes lo seguimos. Así quedó fundado el primer Club de Leones en Chile. ¿Qué es lo que hacemos los leones? ¿Cómo servimos? ¿Qué personas servimos? ¿Cuántas personas servimos? Prácticamente todos los días. En este periodo, la métrica nos indica que tenemos 534.356 personas servidas. En 3473 actividades de servicio. Las horas de servicio de horas León, horas de voluntarios que hemos estado trabajando en esto, son 64.682. Normalmente esto se lleva a valores. Y estos valores, fondos redonados a León en dólares, serían 12.077.143 centavos de dólar. Y los fondos recaudados, unos donados recaudados, 7.971.656 centavos. En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Se ha mejorado la vida de miles de niños, adultos y adultos mayores a través de servicios de rehabilitación y habilitación física especializada, investigación de vanguardia y atención acreditada internacionalmente. Los tres centros de rehabilitación de la Corporación Club de Leones Cruz del Sur en Magallanes brindan rehabilitación de avanzada para niños y adultos que presentan algún grado de discapacidad, limitaciones para las actividades o la participación. Actualmente se atiende a más de 2.000 usuarios sin importar la capacidad de pago de sus familias, entregando procesos de rehabilitación acreditados por CARF Internacional, asegurando que se cumple con los más altos estándares de calidad. Esta certificación posiciona a la Corporación en un nivel de excelencia. La atención que se brinda en la Corporación de Rehabilitación se realiza bajo un enfoque integrado, bio-psico-socio-cultural, ejecutado por un equipo interdisciplinario altamente capacitado. En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, se atiende a niños que presenten alteraciones del lenguaje y habla, retraso en el desarrollo psicomotor, síndromes congénitos, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, neuropatías, enfermedades congénitas del aparato osteoarticular, cicatrices patológicas. Además, se ejecutan diversos programas, como los destinados a intervención neonatal para niños de alto riesgo, para trastornos del espectro autista, de intervención de hiperactividad con déficit atencional, programa piso pélvico pediátrico y cicatrices patológicas. Los adultos que son atendidos en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur son derivados por diversos diagnósticos, como secuelas de accidente cerebrovascular, secuelas de lesiones medulares, neuropatías, miopatías, alteraciones del sistema nervioso periférico, alteraciones del sistema nervioso central, esclerosis múltiple. Además, se ofrecen programas para fibromialgia y se brinda atención domiciliaria para pacientes poshospitalarios. En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, se realizan altos esfuerzos en investigación, los que proporcionan conocimiento que conducen a mejores tratamientos y resultados para los pacientes. Para ello, cuenta con un laboratorio de análisis de movimiento equipado con última tecnología, mediante el cual nuestros usuarios reciben evaluaciones instrumentadas de gran calidad y precisión. La unidad de investigación participa en diversas redes internacionales de colaboración. Por medio de ellas, se busca compartir y generar conocimiento. Además, brindamos servicios de órtesis, entregando las ayudas técnicas indispensables para el proceso rehabilitador. También en el taller, confeccionamos prendas compresivas para el tratamiento de cicatrices patológicas. Rehabilitamos al sur del mundo. La misión de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur es contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y adultos que presentan diversidad funcional por medio de un servicio integral y de excelencia. La misión de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur Terminamos con el video. Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur Muchas gracias, muchas gracias, José. Presidenta, termino en esto. Presidente de la Comisión. Señor, honorables diputados, como presidente, el honorario del Consejo de Gobernadores de los Clubes de Leones del Distrito Múltiple de Chile, les doy las gracias por concedernos esta fecha para acelerar el Día Nacional del Leónimo Chileno. Gracias y espero que muy pronto nos acompañen también. Hasta siempre. Muchas gracias, José. Y todavía no estamos, estamos en trabajo del proyecto de ley, pero la idea es que obviamente esto resulte todo positivo. Le vamos a cobrar la invitación. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, en honor al tiempo, porque queda un segundo invitado con respecto al proyecto que es don Víctor Chamorro. Cinco minutos más. Lo que pasa, don Víctor, que como tenemos otro proyecto y tenemos desgraciadamente los tiempos como súper acotados acá por reglamento, le pido así que sea como bien acotadito, por favor. Ya, pero bienvenido, bienvenido, Víctor, don Víctor, y un gusto que esté hoy día en la comisión. Muy gentil, estimada presidenta de la comisión de las artes, señora Carolina Marzán Quinto. Bueno, y no puedo dejar de sumarme también a las condolencias que a usted le expresaron por el sensible fallecimiento de Tomás Villegas, destacado actor y quien no conoce la trayectoria de este instituto, doctor. Lamentablemente se le fue y hay que asumirlo. Bueno, más que nada agradecer, digamos, la presencia de ustedes y que también nos hayan, junto al diputado Nicolás Noman, nos haya ayudado a patrinar este proyecto de ley que va a ser justicia, digamos, a tantos años de sacrificio de nuestras mujeres leonas y nuestros estimados leones, leones, que están, digamos, haciendo ver, digamos, el trabajo que se ha realizado en el pasar de los años. Bueno, el club de apoyo es el cuarto club más antiguo de Chile, se fundó el 3 de noviembre del año 1949 y bastantes obras se han hecho en el tiempo, que obviamente no se las voy a destacar, solamente les voy a mostrar una sola que se está terminando ahora, es un, les voy a mostrar solamente un plano nomás, nada más, y con eso te termino, si me pudiesen compartir pantalla para mostrarles el plano que se está haciendo un centro de... ¿Está compartida, Víctor? Ya, ok. Se está haciendo un centro de equinoterapia para niños TEA, acá en la comuna de Cobiabó. No sé si se ve ahí, ¿sí? Disculpe, Víctor, Víctor, un segundito, niños y niñas TEA, niños con trastorno espectro autista, ¿por qué lo hago? Porque no todas las personas saben lo que significa TEA, solamente eso. Claro, el trastorno del espectro autista, tal cual usted lo menciona, claro. Este es un centro, digamos, que se va a construir en el sector de San Pedro, acá en Cobiabó, en un terreno que nos entregó bienes nacionales a modo de uso gratuito. Y en el fondo, a ver, este no es el plano, es el plano, es otro del más completo, se lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar, porque está acá. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Esa es la planta, en la cual va a tener, digamos, bastantes espacios para los niños en esta condición especial, y se relaciona a salas de terapia de lenguaje, salas de terapias sensoriales, van a tener comedores, cafetería, y aquí en el centro está la pista de equitación, entonces, donde se les va a ayudar, digamos, a los niños con este, con este, sí, el trastorno del espectro autista, en esta condición especial. En el fondo, eso es lo último que le quería mostrar, digamos, que lo que está haciendo últimamente el club de Leones, Cobiabó, así que, más que nada, agradecer, digamos, las experiencias que han tenido como comisión de que nos hayan recibido, y que estén oficiando, que también podamos, los Leones de Chile tengan su día, y sería bien importante. Saludarlos a todos. Muchas gracias. Muy bien, y muchas gracias por el tiempo, y ojalá todo esto salga muy bien. Muchas gracias. Diputado Noman también. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, José Humberto. Solamente agregar, doy al tiro la palabra porque me parece que sería pertinente que pudiéramos votar ahora terminado este proyecto en general y en particular. ¿Le parece? Solamente agregar que me parece tremenda esa iniciativa, cuando hablaba de equinoterapia o hipoterapia, porque he tenido la cercanía y la experiencia, pero en el caso de niños y niñas, con algún tipo de discapacidad, que es profundamente emocionante ver cuando un chiquitito, una chiquitita que no tiene movilidad en sus piernas, se sube a un caballo, y el caballo lo traslada, y esa es su movilidad, esa es como la sensación de ir desplazándose por sí mismo, por sí misma. Me han contado que es una experiencia increíble para ellos y la recuperación que tienen y el avance en las terapias es increíble. Así que me parece una iniciativa maravillosa, la aplaudo, y ojalá que a futuro puedan también incorporar, así como están, es sugerencia, solo sugerencia, así como hoy día están trabajando con niños y niñas con trastornos espectroautistas, o van a trabajar, que pudieran también de repente a futuro quizás incorporar también en hipoterapia o en equinoterapia otras patologías o condiciones. Así que muchas gracias y parece que tiene la diputada Santibáñez la palabra. Gracias, presidenta. Yo también me quería sumar un poco a su palabra y hacer una pequeña consulta para no quitarle nada de tiempo. Yo quiero primero saludar a quienes expusieron y independiente que tenemos una gran diferencia de años, nacimos el mismo día, yo nací el 24 de abril, entonces hay un sentimiento y además el agradecimiento porque yo lo viví, lo viví de forma latenta en San Bernardo, donde hay un club de leones, donde se entregan los lentes ópticos, donde hay una ayuda real y que se puede ver ahí cómo la gente trabaja en pro de la ciudadanía y muchas veces son invisibilizados, no tienen toda esa visibilidad que uno quisiera de repente darle. Yo por lo mismo hago el reconocimiento acá que el club de leones en San Bernardo sin tener ningún color político, sin tener solamente las puertas abiertas a quienes yo he podido tener incluso algunas actividades teatrales ahí en su recinto. Así que la pregunta es la siguiente, ¿cómo están trabajando con los niños del cáncer? que fue el último punto que yo vi, que no sabría como sumarme o como un poco ver cómo han avanzado en eso. Eso, Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Marisela. Si quiere, no sé, a lo mejor el diputado Noman puede, o que usted me estimen conveniente, ¿Don José o Víctor? Gracias. La verdad es que nosotros estamos trabajando con la fundación y tenemos apoyo constante de profesionales que nos están catalizando, recepcionando niños para hacer un seguimiento sobre ellos. El apoyo que tenemos es enorme de los leones para poder trabajar con estos jóvenes, con estos niños. La verdad es que el centro de Concepción y uno nuevo reciente que se hace se abrió en San Javier, aquí en la comuna del Mable. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Hay profesionales, todos profesionales del área de la salud, que son leones, están trabajando con estos niños. Muchas gracias, José. Ahí estaba la respuesta, diputada Antiguaño. No sé si el diputado Noman, antes de ponerlo en votación, quiere decir algunas palabras, diputado. ¿Diputado? Está con audio. Sobre el punto, Presidenta, bueno, agradecerle al Club de Leones. Ya estamos coordinados, por ejemplo, en mi región, Atacama, que no tenemos un centro oncológico y lamentablemente son familias que tienen que viajar a Antofagasta, a Santiago o a La Serena, viajando noches enteras. La realidad nuestra es que tenemos que llegar a comunas que no conocemos. Imagínate, imagínese, Presidenta, viajar, después hacerse la esquimio, después volver en boom, no tener cómo movilizar. O sea, son realidades muy, muy dolorosas, muy profundas, gracias a todas las gestiones que se han hecho de todos los sectores políticos, porque hemos estado súper unidos ahí con el resto de los parlamentarios. Ya estamos en una etapa de diseño de la construcción de un centro oncológico para nuestra región y ahí estamos coordinados con el Club de Leones justamente para detectar precozmente el cáncer y también para ir en coordinación de muchos niños que están hoy día con cáncer infantil. Ojalá es que también se pueda seguir replicando en el resto del país, pero creo que es una tremenda iniciativa porque el cáncer hoy día es la segunda causa de muerte en nuestro país y probablemente en los próximos años sea la primera. Gracias, Presidenta, por todo. Muchas gracias, diputado Noman. Entonces, había hecho la consulta de ponerlo en votación y le dejo la palabra. Dígame, diputado Labra. Antes de votar, ¿podría fundamentar mi voto? Sí. Yo leí atentamente todo, conozco, porque hay varios lugares en Santiago y en otros lugares que hacen homenaje al leonismo. Hice por vivencia propia lo que significa el TEAC. Entonces, pero creo que la estimulación de parte de los organismos como el Congreso, el Estado, debiera no necesitar de la filantropía. Creo que la filantropía debe practicarse en forma privada, en forma a través de los organismos que corresponden, porque no nos corresponde a nosotros impulsar este tipo de iniciativas. Creo que es necesario que el Estado se fortalezca, que el Estado crezca, y si las desigualdades se van sufrimiendo a través de las obras filantrópicas, no es conveniente. A mí me habían planteado el diputado Noman, acabo de firmar la indicación del cambio de fecha. No quiero ser un problema, pero quiero dejar muy sentado que la filantropía, como se entendía en un momento, era necesaria, y como se entiende ahora, es más complicado. Creo que el leonismo tiene reconocimiento oficial. Yo tengo, en debida, muy cerca, un lugar, y admiro profundamente la capacidad que han tenido de desarrollarse. Pero creo que desde el Congreso, desde una institución como esta, las respuestas tienen que ser fortalecer lo que es de uso común, del sentido de lo común. Nací el 25 de octubre. No sé del Colo-Colo, así que no tengo problemas con los leones. Entonces, lo que voy a hacer yo es abstenerme con mucho cariño, con mucho respeto por la labor que realizan, pero espero que la capacidad de todos juntos, unidos y unidas, logre reemplazar los esfuerzos piados de ayudas. Porque creo que esto no debería estar pasando. Creo que debería ser una, digamos, tener una capacidad fuerte de misión estatal para que esto no tuviéramos que andar haciendo filantropía. Creo que las leyes están hechas para eso, para que crezcamos con una fuerza de lo común grande y preciosa. Así que esa es mi posición y me alegro que hemos tenido esta oportunidad de discutirlo. Y yo voy a poner mi punto de vista con mucho respeto y con mucho amor, como es el que siento. Por los niños que tienen cáncer, por las personas que tienen diabetes, por los que tienen problemas de ceguera, por los que no tienen capacidad para comprar, lo que necesitan, porque esto todos los merecen. Todos tienen que tener acceso a eso. Ese es un derecho humano y no debería ser solamente, debería estar garantizado por el Estado de Chile. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Labra. Y obviamente se respeta su palabra absolutamente. Yo creo que es importante que todos nos manifestemos. Y en relación a lo mismo, quizás acotar, que claro, es cierto que hay una deuda tremenda del Estado, desde hace mucho tiempo. Y claro, mientras el Estado no tome el bastión o no tome la aposta, por decirlo de alguna forma, con respecto a todas estas necesidades sociales que hoy día tenemos en el país, desgraciada o afortunadamente, bienvenido que existan estas instancias. Y eso es mi posición con mucho respeto también. Y lo mismo pasa con el tema de los proyectos o con las leyes, con las cuotas de paridad. Pucha, que ha costado ponernos ahí en sintonía a las mujeres en el trabajo y tuvo que venir un proyecto de ley para que se entendiera que era necesario y vital que las mujeres estuviéramos en paridad en todas las grandes decisiones de este país. Ya a futuro quizás un poquitito nos va a dar vergüenza. Lo mismo que hoy día pasa, creo que cuando uno va hace 22 años atrás y habla de la ley de filiación, que yo creo que a todos nos da vergüenza pensar que hace dos décadas existían niños, niñas, adolescentes que tenían distinta categoría. Eran ilegales, legales o naturales. Y hoy día yo creo que es vergonzoso. Lo mismo pasó con el divorcio. Pero esperemos que esto justamente sea un incentivo a lo que usted dice y que se pueda cambiar la cultura en nuestro país. Porque la necesidad es tremenda y las ayudas son escasas. No dan abasto para las demandas de nuestro país. El Estado está muy al debe. Muchas gracias, diputado Labra. ¿Ya vamos a tiempo de votación? Ah, perdón. Ah, dos palabras pedidas. El diputado Trisotti, el diputado Bartolo. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludarlos a cada uno de ustedes, a los representantes del Club de Leones. Y bueno, y esto lo recuerdo al Parlamento, en que podemos tener distintas visiones. Yo, en primer lugar, agradecer la posibilidad que me dio el diputado Noman de poder también patrocinar este proyecto y que lo hago con mucho cariño y mucha convicción. Me ha tocado conocerte hasta hace muchos años la enorme labor que realiza el Club de Leones en la región de Tarapacá con una gran cantidad de actividades, siempre pensando en el prójimo, en la gente que más lo requiere. ¿Cómo no recordar un operativo de miles de personas que pudimos hacer un operativo oftalmológico que se pudo hacer en alto auspicio? Y por supuesto que el Estado siempre tiene un rol primordial en poder paliar las necesidades, pero creo que jamás podemos abandonar la legítima intención que pueden tener grupos de apoyo, de ayuda al prójimo. Los grupos intermedios son muy relevantes en poder construir una sociedad más justa. Y es por eso que adelanto mi voto a favor, pero quería destacar el trabajo que me ha tocado evidenciar en terreno en nuestra región de Tarapacá, agradecerles a los dirigentes a través de ellos, a cada uno de los integrantes, esos hombres y mujeres que muchas veces dejando de lado sus propios trabajos entregan parte de su tiempo en el prójimo. Y eso creo que siempre tiene que ser valorado en una sociedad donde tienen que haber esfuerzos del área pública, pero también privada. Así que agradecer a los dirigentes, a todos sus socios y por supuesto también al diputado Noman por esta importante iniciativa que además me convidó a poder patrocinar. Gracias, presidente. De nada, diputado Trisotti. Diputado Bartolo, le pido, por favor, si puede ser lo más breve posible en honor a los invitados y a la votación que estamos esperando. Sí, la cosa es que hay personas que efectivamente no creen en los días de edad, tampoco. Entonces, aquí el Club de Leones de los Rotarios el tiempo pasado, ¿no es cierto?, no reemplazan la labor del Estado. El Estado prácticamente es demasiado grande, pero también tan grande es que no tiene toda la visión o la expectativa para poder ayudar a toda la gente. Y estos clubes han ido avanzando, tal como me dijo usted, hoy día participan mujeres, antes se consideraba como un club exclusivo de hombres, hoy día entran las mujeres sin ningún inconveniente de igual a igual y hacen una labor que ellos se dan cuenta y la crean y después si llega a crecer la traspasan prácticamente al Estado, si el Estado se quiere hacer cargo. Esa es la figura. Yo me acuerdo de un caso de lentes en Punta Arena, el Club Rotario trajo una comitiva de Estados Unidos, abrieron un colegio, cientos de personas para buscar lentes y a la una de la tarde me cerraron el liceo porque no podían, porque no estaban autorizados a los médicos norteamericanos a entregar estos lentes. Entonces la verdad que también hay un celo de otro grupo de personas que no quieren avanzar y en definitiva yo creo que vale la pena también, ¿no es cierto?, felicitar a los que dando de su tiempo, dando de sí, pueden mejorar las condiciones de otro ser humano. Así que me digo todo es favorable. Y también le agradezco a Noman, al diputado Noman, porque me ha invitado también a este proyecto. Perfecto. Gracias diputado. De todas maneras, perdón Claudita, solamente acotar, yo creo que es importante el diálogo, pero también es súper válido que alguien crea o no crea en un proyecto. Estamos dentro de una democracia y eso es absolutamente libre y todo es un aporte. Todos los comentarios que podamos hacer acá es un aporte y sobre todo si los hacemos acá, si los hacemos acá, que es el espacio de discusión que nosotros tenemos. Pero usted también tiene que pensar que hay gente que piensa distinto y que cree que... Que me pida la palabra. Yo soy súper respetuoso y me gusta que esté todo ordenadito, así que no hay problema que todos intervengamos pero en orden, ¿ya? Pensando especialmente siempre en los invitados. Muchas gracias. Entonces Claudita, usted da la... Presidenta, vamos a votar entonces ahora, voy a dar lectura a la indicación que presenta usted junto a otros señores diputados del siguiente tenor para sustituir en el artículo único y en el título del proyecto del guarismo veintitrés veinticuatro. Con esa indicación y el proyecto en general y en particular en un solo acto vamos a votarlo. Diputado Baltolu anunció su voto afirmativo. Diputado Celis. Sí, gracias presidenta. No, por su intermedio treinta segundos. No, yo no me podría oponer a votar a favor del Día Nacional del leonismo porque todas aquellas instituciones que tengan una vocación social que practiquen la solidaridad me merecen más sentido de reconocimiento y gratitud. Está el Club de Leones de Valparaíso de Villa Alemana. Así que para no ahondar más pero dejando constancia de que yo no me podría oponer a una iniciativa como esta yo voto a favor. Gracias diputado. Diputado Díaz. A favor querida Claudita. Gracias diputado. Diputado Fuentes. A favor presidenta. Diputado Labra ya anunció su obtención. Diputada Santibáñez. Fuertísimo porque nunca va a ser suficiente la ayuda para las familias que viven con un hijo con cáncer y por el abandono que el Estado tiene a los niños con espectro autista en los lugares tan vulnerables como los que uno representa. Voto a favor. Gracias diputada. Diputado Trisotti. A favor señora secretaria. Gracias. Presidenta. A favor. Siete a favor presidenta. Una abstención. Aprobado el proyecto. Aprobado el proyecto y tenemos que votar la indicación y ya está listo. Ya está listo. En general y en particular y tenemos que designar a un diputado o diputada informante y a pesar de que habíamos llegado en algún momento a algún acuerdo me parece que es del todo justo que el diputado Nomán lo presente en la sala. Sí. ¿Presidenta? Sí. Sí. ¿Diputado Trisotti por acá? Sí, sí. Lo escuchamos. Sí. Yo iba a coincidir con usted toda vez que se requiere el acuerdo desde la comisión pero en honor y justicia quien es el autor del proyecto del diputado Nomán por lo tanto sería muy bueno que lo pudiera dar a conocer a la sala. Eso era lo que le quería proponer. Sí, muchas gracias. Tenemos que tomar el acuerdo, ¿no? Sí, hay acuerdo. Presidenta. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Sí. Diputada Sepúlveda. Sí, presidenta. ¿No habrá llegado el reemplazo porque yo iba a reemplazar en esta... Diputada, estamos votando. Estamos votando. Deme un segundito. Por favor. Ah, para el reemplazo de... Sí. ¿El diputado Velázquez? No, no llegó, diputada. ¿No llegó? Ya. Ya voy a ver qué pasó porque yo había pedido el reemplazo para poder votar hoy día en la comisión. Perfecto. No, no llegó. Ya, gracias, presidenta. Pero, perdón, a ver si me equivoco, usted es la presidenta y es la presidenta y podría reemplazarlo la diputada Sepúlveda de su comité. O sea, yo soy jefa de comité. Jefa de comité. Y yo había dado la orden de enviar un reemplazo. Sí, pero usted como presidenta de comité, perdón, como jefa de comité puede votar. Sí, sí. Entonces yo voto a favor, presidenta, también. Perdón, perdón, a Claudita tiene la palabra. Diputado Velázquez, diputada Sepúlveda, no está como miembro titular de esta comisión. A mí no me ha llegado nada todavía. Pero yo también soy jefa de bancada del diputado Larcón. Por el diputado Larcón, sí. Perfecto. Sí, también soy jefa de bancada del diputado Larcón. Ya, perfecto. Ahí quedó diputada Sepúlveda, muchas gracias. Quedó... Sí, para que se consigne el voto. Sí, consignado. Mira, mira. Muchas gracias. ¿A favor? Sí, a favor. Sí, a favor. Entonces, presidenta, ocho votos a favor y una abstención. Aprobado y desastado a la sala. Ya, entonces designamos como diputado informante al diputado Nicolás Noman. Antes de pasar al segundo proyecto quiero darle las gracias por supuesto al diputado Nicolás Noman por estar acá presente ahora con José Humberto Cueva y al señor Víctor Chamorro Peña. Un abrazo, que tengan lindo día, linda semana y un gusto haberlos tenido en la comisión. Muy gentil para ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias, diputado Noman. Seguimos. Continuamos con el proyecto, el segundo punto de la tabla, continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley ochocientos cincuenta de mil novecientos noventa y siete que fija el texto de la ley número quince mil ochocientos cuarenta y del DFL doscientos seis para consagrar el carácter de camino público de las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral. Boletín doce mil seis nueve seis guión veinticuatro. Les recuerdo que existe un acuerdo de votar en general, solo en general esta iniciativa y que el plazo para presentar indicaciones vence el martes dieciséis a las veinte horas. Asisten en representación del ministro de obras públicas. Ah, no lo veo. Están los micrófonos abiertos, estimados invitados, para que tengan cuidado con eso. Ya es para hacer más expedito y fluida el diálogo. Entonces asisten en representación del ministro de obras públicas, el director de la dirección de Vialidad, el señor Jaime Retamal, junto a la jefa del departamento jurídico de esa dirección, la señora María Constanza Bocelán, dijo usted, yo dije Bocelín, Bocelín, en representación del ministro de bienes nacionales, asiste el jefe de la división jurídica, el señor Martín Aro y los representantes de la agrupación de Laceros y Arrieros de Aculeo de Paine, la señora Paola Rubio y el señor Gustavo Gamboa. Un saludo, bienvenidos y también tenemos como oyentes, ¿qué quiere decir que son oyentes que no pueden participar y es así, pero están felices de que estén con nosotros como oyentes? Los señores José González Silva, Víctor Bustamante Plaza y la señora Lucía Becerra González. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Tiene la palabra el director... Dígame. Ah, perdón. Presidenta, también estaban invitados hoy día pescadores y representantes de la comuna de Litueche. ¿Se acuerda que la vez anterior vinieron de Navidad donde se había elaborado, donde había sido la idea? Pero también vienen de Litueche que es lo que habíamos quedado la vez anterior. Lo que pasa, diputada, que como no nos hicieron llegar los nombres de manera formal, por eso no estaban incorporados acá en la cuenta. Voy a ver con mi secretario porque eso se vio la semana pasada. Ya. La semana pasada la vimos, presidenta. Sí, no, 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 no se preocupe, diputada, si no hay problema, el tema es que no nos llegó, por eso no se incorporaron ni no se mencionaron, no llegó el correo formal. ¿Ya? Ya, voy a revisar inmediatamente. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, es importante que siempre que quieran los invitados hacer, bueno, nosotros también obviamente sabemos, independiente que se tome el acuerdo, hay que mandar, porque están los datos, los correos, los teléfonos y demás, Claudia y Macarena se encargan siempre de estar llamando a los invitados e invitadas, Evelyn, perdón, para estar seguros y tener la certeza de que vienen, ¿ya? Y de que estén bien orientados y tranquilos. Así que no se preocupe, si quiere le manda o su asistente o quien tenga, si quiere le puede mandar el nombre a Claudia o usted mismo los presenta. Diputada, si quiere usted mismo presenta a... Sí, vamos, voy a chequear que lo que pasó con mi secretaria que no envió las coordenadas de las personas que también iba a ser invitada, y porque ellos están esperando la posibilidad de poder entrar a la reunión. Claudia, hay un link que se les envía para ingresar a los invitados, hay un link que se les envía. Perfecto, yo lo voy a revisar con mi secretaria en este minuto. Gracias, presidenta. Gracias. No se preocupe, está también el diputado Leonardo Soto, ¿o no? Ah, Leonardo Soto, ya, perfecto. Siguiente, siguiente, gracias. perfecto. Entonces, yo le cedo, le entrego la palabra al director de Vialidad, a don Jaime Retamal, para que nos haga su comentario acerca del proyecto don Jaime. Bienvenido, y después la señora María Constanza Bozelán. Presidenta, muy buenas tardes, por su intermedio también saludamos a todos los miembros de la comisión y demás invitados a esta sesión. Bueno, como muy bien decía usted y hacía referencia al inicio de esta parte de la sesión, estamos en presencia de una propuesta de modificación de ley que incorpora un nuevo tipo, una nueva tipología de sistemas de comunicación terrestre a las obligaciones que tiene la dirección de Vialidad respecto a su mantención, conservación y aseguramiento de un determinado estándar. Me voy a permitir leer lo que actualmente dice nuestra legislación y luego voy a incorporar, como para que quede bastante claro el contexto de mi exposición, lo que este proyecto de ley está incorporando. Actualmente, el mismo artículo 24 que es el que estaría modificándose, dice que son caminos públicos las vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito situadas fuera de los límites urbanos de una población cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. Ahí hay un primer elemento y es que estamos en presencia de un terreno, una proporción del territorio que es considerada bien de uso público y se consideran también caminos públicos para los efectos de esta ley las calles o avenidas estamos en un terreno más bien urbano que unan caminos públicos aquellos que son de carácter interurbano declaradas como tales por decreto supremo y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares incluidos los concedidos a indígenas. La novedad de este proyecto es que dice que además se considerarán también caminos públicos para los efectos de esta ley a las huellas o senderos que hayan servido como vía de comunicación terrestre entre distintos predios rurales siempre y cuando se acredite hay un acto de cierta formalidad que han sido destinados para ello por más de 50 años y sean catastrados por la autoridad competente. Básicamente lo que este proyecto que propone es que a nuestra actual red de caminos públicos que hoy día está cuantificada en el orden de 86.000 kilómetros a lo largo y ancho de todo nuestro territorio continental e insular se incorporarían o se espera que se incorporen todas estas huellas o senderos que desde el punto de vista práctico significaría primero una exigencia de definición de cuáles serían aquellos que tienen más de 50 años de cumplimiento de estas características que a su vez debieran ser catastrados y por lo tanto después ingresados a nuestra red de caminos públicos. Ahora aquí es donde se nos producen algunas dudas digamos la incorporación de este aumento de red vial por decirlo así también implica para la Dirección de Vialidad y para el Ministerio de Obras Públicas la incorporación de un aumento de sus exigencias en términos de todo el territorio que debe atender con sus recursos recursos que independiente de su magnitud están destinados hoy día para atender una red conocida de 86.000 kilómetros de caminos una red de caminos que aún tiene un porcentaje importante de caminos comillas no pavimentados que son de tierra por lo tanto hay mucha tarea que hacer aún en materia de conectividad en lo que hoy es nuestra red en nuestra red vial si estos caminos se incorporaran bueno probablemente debiéramos hacernos cargo de mantenerlos en un cierto estándar y eso implicaría también una definición de ese cierto estándar ahora bien entendemos que muy probablemente la motivación de este de esta propuesta legislativa dice relación con atender a lo mejor determinadas huellas o senderos que para la comunidad o para determinadas personas pudiese ser significativo que pudieran tener una atención por parte de la dirección de vialidad en términos de algún estándar de conservación para esa situación la misma ley actualmente si considera una serie de elementos que puedan activarse o ejecutarse para efectos de que la dirección de vialidad los pueda ejecutar uno de ellos es que efectivamente una determinada faja de territorio pueda ser traspasada al estado y una vez que está traspasada al estado y se vuelve bien de uso público y si es de carácter interurbano y permite la conectividad de distintos lugares que requieren esa conexión desde el punto de vista de la misma red vial ningún problema se identifican se incorporan a nuestra red vial y por lo tanto pasa a ser una obligación de la dirección de vialidad su mantención por otro lado si existen otros caminos que son de carácter vecinal y que a lo mejor su condición no va a permitir que sean incorporados a la red vial de caminos públicos porque no conectan completamente un camino público con otro a través de la ley de presupuesto anualmente en una de sus glosas incorpora la posibilidad de que a través de convenios con gobiernos regionales o municipios puedan ser atendidos por la misma dirección de vialidad por lo tanto nuestra inquietud más bien práctica tiene que ver con la capacidad de identificar cuáles serían estas huellas y senderos segundo catastrarlas tercero calificarlas de que tienen estos más de 50 años tercero o sea cuarto perdón pasar a la lógica de que se incorporen como red de caminos públicos un elemento que es muy importante distinguir desde un punto de vista jurídico es que se actúa siempre sobre bajas que son un bien de uso público por lo tanto son propiedad del Estado y existe también todo un trabajo y un procedimiento jurídico para que cuando estamos en presencia de un camino que la comunidad dice que mira hace mucho tiempo este camino lo estamos usando como público no reconocemos un propietario queremos que el Estado a través de la dirección de vida legal atienda y lo mantenga nosotros lo que hacemos es que activamos un sistema que se llama de presunción que estamos en presencia de que presumiblemente estamos en un camino público y por lo tanto si nadie es capaz de demostrar que hay propiedad sobre ese terreno nosotros lo incorporamos a nuestra red y lo atendemos debidamente en ese sentido nuestra posición inicial es que ante la incertidumbre de saber cuál sería el volumen siquiera aproximado de estos senderos y caminos ancestrales o de uso ancestral se nos producen inquietudes desde el punto de vista de la responsabilidad en el diseño de los planes y en el dimensionamiento de los presupuestos que exigiría poder atender un aumento que probablemente va a ser muy sustancial de los caminos que formarían parte de nuestra red sin perjuicio de que ya existen mecanismos para poder atender prácticamente cualquier camino que ya sea se encuentre como bien de uso público o tenga presunción de uso público presidenta esa es nuestra posición inicial presidente muchas gracias muchas gracias don Jaime Retamal yo creo que al final hacemos las preguntas mejor para avanzar más expeditamente y invitamos a la señora María Constanza Bocelán del departamento jurídico de obras públicas bienvenida señora hola buenas tardes a todos como decía Jaime a ver la normativa de los 50 es súper clara respecto a los caminos públicos tenemos el marco del camino público que une poblados que son los regionales y los nacionales y están destinados a libre tránsito donde en realidad se hace cargo de esos caminos y la principal obligación que tiene el ministerio es abrir esos caminos para permitir conectividad conservarlos mantenerlos realizarlos y ponerlos en servicio a la comunidad y también tenemos los caminos públicos que son declarados caminos públicos que están en zona urbana a diferencia de la interurbana y también donde nosotros intervenimos y mantenemos esos caminos y aquellos que están en planos oficiales que han sido transferidos a particulares incluso a caminos indígenas y tenemos también la posibilidad de hacernos cargo de la repertura de los caminos que son de presunción de uso público respecto a esos caminos son caminos que se acredita que ha sido usado disculpe disculpe un segundito lo que pasa es que de repente no se entiende no sé si me escucha me escucha si le hago si puede hablar un poquitito no digo más lento pero lo que pasa que de repente hay palabras que no entiendo y es importante que ojalá podamos escuchar todo a lo mejor yo estoy media ¿sayute? ¿sí? ya no te preocupes voy a volver un poquito tenemos la regulación del 850 donde abarca los caminos públicos en el artículo 24 habla de los caminos públicos en zonas interurbanas y los caminos públicos en zonas urbanas donde nosotros intervenimos con el declarado de uso público intervenimos lo mantenemos lo conservamos lo rehabilitamos y nos hacemos cargo como servicio también están los caminos que son de presunción de uso público donde se presume que son de uso público porque se acredita que ha sido usado y puesto al servicio de la comunidad por mucho tiempo sin perjuicio de que el privado va a ser emplazado por el ministerio que colientan con el camino y siempre que ellos digan ¿sabes qué? este camino yo te lo acredito que no es público que si no es un camino privado y nos evitamos los juicios reivindicatorios emplazándolos antes de declarar los caminos de presunción de uso y tenemos la otra posibilidad nosotros de intervenir en aquellos caminos en que están regulados por la Glosa Presupuestaria donde la Glosa 7 nos permite como Dirección Nacional de Vialidad hacer cargo de ciertos caminos que están en comunidades indígenas por ejemplo regulados por la ley indígena y sirvan de acceso a las comunidades y tenemos la otra de la Glosa Presupuestaria donde nos permite también en aquellos caminos que son huellas o senderos intervenir conservar y mantener siempre y cuando esos caminos que no son bienes nacionales públicos sean transferidos por el particular al Estado entonces no hay figuras legales tanto en la Glosa Presupuestaria como en el 850 que nos permite y abarca la posibilidad de intervenir en caminos públicos incluso en las huellas y los senderos por lo tanto para nosotros la propuesta que se está como proyecto de ley agregando un inciso segundo del artículo 24 nos surge el cuestionamiento es si hay un sentido en particular respecto a estas huellas o senderos porque ya está abarcado con la Glosa Presupuestaria además no podemos nosotros hacernos cargo de este tipo de huellas o senderos porque lo que nos dice la propuesta del proyecto de ley es que solamente vamos a intervenir en aquellos caminos que unen pedidos rurales y la idea del espíritu de la ley del 850 es que el ministerio como dirección nacional de aliados se haga cargo de aquellos caminos que dan conectividad entre poblados y dan lugar a caminos públicos esto sería un camino como de acceso entiendo como ganadero así yo lo veo entonces usted diría que nos aclararan un poquito ese punto disculpe que la interrumpa lo que pasa es que se escucha demasiado mal acá y es importante poder entender lo que está planteando entonces en honor y respeto a su presentación por supuesto y a lo importante que es de tener claridad sobre la exposición de ustedes le pediría que si es posible que nos enviara el material que tiene a la comisión porque hay demasiada interferencia acá en acá en la sala donde estamos nosotros así que sí algo pasa porque entonces si puede si nos puede mandar el material sí ¿perdón? dirección sí y disculpe que la haya interrumpido nuevamente ¿ya? y yo sugiero eso es factible que nos mande su presentación tengo una minuta y así la puedo asegurar perfecto por favor por favor porque hay de verdad mucha demasiada interferencia y me dicen acá los colegas que no soy solo yo porque pensé que a lo mejor yo estaba ahí medio complicada con la audición me preocupé además presidenta me permite démos un segundito démos un segundito Jaime Retamar le doy la palabra sí tenemos con respecto pero alcancé lo que alcancé a escuchar y un poco para redondear y en general cada proyecto de ley a pesar de que puede resultar obvio pero las personas que nos están mirando no tienen por qué saberlo cada proyecto de ley que se presenta siempre va a ser perfectible siempre va a ser discutible la idea es que pueda participar y por eso también están representantes del gobierno del ejecutivo de la comisión para que todos tengan la posibilidad de exponer y de ir perfeccionando arreglando mejorando hay tiempos también que se manejan hay plazos en fin entonces para no tener como esa que yo entiendo esa preocupación y obviamente tienen todos quienes tienen un impacto con respecto a algún proyecto de ley que se pueda presentar pero esa es la idea ya empezar la discusión estamos recién partiendo estamos recién partiendo y por eso la opinión de todos y todas es profundamente importante don Jaime quiero darle la palabra a nuestros invitados pero ahora brevemente le pediría tiene la palabra muchas gracias presidenta yo perdí completa comunicación por el computador y me logré conectar por el teléfono así que muchas gracias pero alcancé a escuchar algo lo que decía Constanza y efectivamente por la forma en que se perdía a lo mejor algunas palabras no quedaban del todo claro hasta ahí me di cuenta yo lo que quisiera transmitir como posición resumida es que sin perjuicio debe entender que obviamente por la fuerza propia de la ley y la ley que se construye además de manera participativa la dirección de habilidad como cualquier servicio público puede recibir un encargo que aumente su competencia su alcance sus obligaciones y eso lo entendemos no tenemos mayor conflicto con eso lo único que nosotros queremos dejar presente y entendemos que el motivo que se nos invite a plantear nuestra posición nuestra opinión nuestras observaciones es que hoy día tenemos una red de caminos de 86.000 kilómetros de caminos una proporción altísima de ellas muy superior al 50% son caminos no pavimentados o sea caminos que son de tierra que cumplen un rol de conectividad entre localidades principalmente en el mundo rural es donde vemos esta realidad tenemos muchas tareas que seguir haciendo aún en esta vialidad nacional entendemos que el objetivo de este de este proyecto de ley es agregar como una obligación adicional en términos de responsabilidad del Estado por la apertura disponibilidad conservación supongo yo de estas huellas y sendero también así como lo hacemos con lo que hoy día conocemos como camino público pero eso tiene para nosotros obviamente una dificultad de carácter presupuestario sin embargo nosotros lo que entendemos es que ante la necesidad de requerir una apertura de un camino que ha sido hasta ahora considerado como un sendero pero que por la comunidad y por la historia es considerado como un elemento que permite la conectividad por un lado por otro lado que un determinado estándar de uno de estos caminos que también puede ser privado y el día de mañana puede pasar a ser público puede ser atendido o al revés es un camino que nadie reconoce o presenta propiedad sobre ese camino y por lo tanto se presume público que podamos atenderlo bueno todas esas figuras ya son una herramienta que la dirección de debilidad dispone para poder atender esas fajas del territorio por lo tanto nuestro punto es que si se requiere atender senderos o huellas en particular existen herramientas legales ya en el decreto 850 vigente para poder atenderlo y que por lo tanto no vemos la necesidad y la necesidad desde el punto de vista práctico de requerir incorporar de manera genérica todos caminos y huellas que se pudiese considerar que tienen más de 50 años de uso y que estos deban ser por lo tanto catastrados estudiados analizados esa presunción de camino público generalizada en vez de permitir un estudio individual a lo mejor requeriría un gran trabajo de salir a catastrar los TOC mucha discusión judicial si son privados o no son privados entonces nuestro punto es que la ley actual nos dice mire aborde esos casos uno por uno no como una generalidad y esos casos se pueden atender y podemos ocupar recursos en ellos perfecto muchas gracias gracias presidenta muchas gracias don Jaime tiene la palabra entonces le voy a dar la palabra a los invitados está el representante de la agrupación de Laceros y Arrieros de Aculado de Paine la señora Paola Rubio y el señor Gustavo Gustavo Gamboa tienen la palabra don perdón me perdoné la señora Paola Rubio ¿está por ahí? sí hola hola Paola Rubio ¿cómo está Paola? un gusto tenerla acá bien gracias ¿me escuchan? sí por supuesto ok mi nombre es Paola Rubio soy dirigente social soy de la agrupación de Arrieros de Ganaderos de Apuleo ya y bueno nosotros hemos sido como un poquitito la cara visible de este problema del que estaba escuchando yo que hablaban de celderos de caminos de servidumbre de antigüedad mi agrupación con la que he trabajado durante cuatro años hemos tratado de solucionar un poco a este tema de servidumbre de caminos campesinos estamos hablando campesinos con ojotas crianceros de animales que viven de eso que es su ingreso familiar personas que han dedicado toda su vida a eso o sea su abuelo sus generaciones toda la vida han dedicado a eso ya ellos han sido afectados por este tema y este vacío yo me atrevo a decir quiero dejar claro que no soy experta en materia de abogado ni de leyes soy solamente una persona que siempre he trabajado en la parte social sin fines de lucro quiero dejar claro como dirigente social y que me topé con este problema que para mí ha sido una muralla que no he podido solucionar y por eso estamos acá con ustedes tratando de ver si acaso nos pueden ayudar porque yo la agrupación se fundó con 100 personas estamos hablando de 100 personas y cada persona tiene su familia todos dedicados a la ganadería a la agricultora también pero con la sequía no pudieron seguir y bueno nos topamos con esta historia de que por este tema de la servidumbre de los caminos de los accesos que no están claros tuvieron que ser prácticamente esclavos por una que pagar diario o sea por cada cabeza de animal un día de trabajo de 24 horas por cada cabeza de animal mensual y esto se hizo durante se ha hecho por más de 60 años y bueno las personas empezaron a envejecer a enfermarse ya no podían cumplir con esa porque si tenía una persona 20 animales tenían que trabajar 20 días gratis mensuales para poder pasar porque era solamente por una pasada es un acceso ocupar ese camino ancestral que se ocupó se ha ocupado acá en Haculeo por muchos años pero lamentablemente como habían dueños al principio cuando era hacienda y habían dueños los primeros habían unos tratos de palabras que se hacían con ellos y después cuando esto ya fue rematado no sé de qué forma llegaron a ver otros dueños estas personas empezaron a pedir la famosa porrata y empezaron a hacer que estas personas estos campesinos trabajaran de forma gratuita como les digo un día de trabajo por cabezas de animal que se llama porrata algo que se veía como normal toda la gente acá tanto el campesino como la persona que recibía este trabajo lo veía como algo bastante normal y bueno yo como no era de acá y no había escuchado nunca hasta una no conocía esto yo me llamó mucho la atención porque como les digo yo trabajé he trabajado siempre como dirigente social y no había escuchado una cosa así y ahí empezó toda la investigación y qué sé yo y me di cuenta de que en la dirección del trabajo esto no no lo conocían acá había trabajo que no estaba contemplado ninguna seguridad primero era mantener estos caminos después era trabajar en el en el fondo después era la siembra cuidarla o sea empezó a ver durante 60 años que se iba avanzando el trabajo del campesino pero no su su privilegio totalmente un control donde primero subía el animal del dueño del predio y estamos hablando quiero dejar claro ojalá me entiendan que el predio donde los animales comen y pastan no era de este señor o de estos señores que por donde se pasaba el predio donde los animales pastan pertenecen a otra empresa que a través de estos cuatro años nosotros nos conseguimos 1700 hectáreas de terreno que la empresa nos entregó pero tampoco pudimos llegar con los animales ahí de forma digna porque se ha pasado de forma indigna por esteros por riberas por piedrales porque no no pudimos llegar a conseguir con estas personas de que nos dejaran o nos arrendaran en el camino de servidumbre entonces lamentablemente estos campesinos han tenido que tienen que correr riesgo para poder y y por eso estamos acá para pedir ayuda para ver que se puede hacer que se puede cambiar de esta ley ya a hacer a las riberas de estero porque tampoco hemos podido saber hemos hablado con los ministerios con la DGA con el ministerio de bienes nacional con directores y tampoco hemos tenido nada claro entonces necesitamos la ayuda de ustedes que son los expertos digamos y para poder ver que se puede hacer por toda esta gente y bueno a través de nuestra agrupación también nos hemos dado cuenta porque se han ido comunicando otras agrupaciones o otros campesinos de a nivel nacional y nos hemos dado cuenta que es un problema que está a nivel entero prácticamente dejar también en claro que esto de criar animales no es algo que sea hobby ni un deporte esto es un trabajo un trabajo muy afectada y donde ellos tienen que subir una vez a la semana por lo menos a ver el estado de los animales trabajamos con el SAT de que estos animales tuvieran sus pretales sus inyecciones sus vacunas todo o sea nosotros como agrupación hemos hecho todo ordenadamente por el bien por el bienestar no solamente de las personas sino que también de los animales que ellos tienen responsablemente con todo lo que la ley a nosotros nos exige pero lamentablemente a pesar de todo eso no hemos podido llegar a usar esos caminos que son ancestrales yo entiendo cuando hablan de ancestrales porque ellos lo usaron siempre y fueron cerrados y fueron limitados cuando llegaron personas que se dieron cuenta que perdón que lo diga que se dieron cuenta que manejar al campesino era fácil estamos hablando de personas que tienen más de 5.000 hectáreas de terreno y tienen 4 o 5 trabajadores a los que les pagan un sueldo y les pagan imposición el resto del trabajo de esos fundos lo hacían los campesinos entonces ahora nos fuimos se fue cerrando cualquier posibilidad de solución de negociación y nos quedan solamente que ustedes puedan ayudar con su experiencia y con su poniéndose la mano muchas gracias Paola y se pegó la imagen también no sé si me escucha hoy día la conexión de internet está pésimo pero si me escucha muchas gracias Paola Rubio en representante de la agrupación de Laceros y Arrieros de Aculeo de Paine y no sé si puede intervenir brevemente don Gustavo Gamboa si quiere complementar algo que haya en relación a lo que planteó Paola y después le voy a dar la palabra a los diputados y diputadas emocionantes ¿le parece? dígame ah perfecto ya mientras está mientras si algo pasó con internet y había visto que estaba el diputado la diputada Sepúlveda pidiendo la palabra Presidenta si me permite ahí está el ejecutivo él parece que quiere hablar y también está Gabriel Palma con varios otros dirigentes de la comuna de Litué perfecto mire es que está no tenemos el nombre de don Nicolás Rodríguez no llegó don Nicolás Rodríguez es su nombre entonces me gustaría si se se puede presentar se mismo se presenta Presidenta muchas gracias por dar la posibilidad de presentarme Nicolás Rodríguez soy el asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas vengo acompañando al director de Vialidad don Jaime Retamal y a María Constanza Ocelán pero en el escenario de que lamentablemente María Constanza perdió la conexión y sus palabras no se entendían me gustaría poder hablar disculpe por eso yo había pedido que nos mandara el informe perfecto hola por eso yo había pedido que nos mandara el informe porque es importante escuchar no se preocupe por eso para darle la palabra a los invitados y en honor al tiempo yo igual les voy a pedir por favor extender un poquitito la sesión porque es importante escucharlos a todos y a todas muchas gracias diputada Presidenta el mismo escenario además de enviar el informe si fuera posible al término de la opinión de los diputados poder exponer lo que María Constanza quiso exponer para mí sería un gusto si extendemos vamos a extender la sesión y por supuesto la idea siempre es escucharlo a todas y todas independiente de que insisto en que nos manden lo que la señora había expuesto la señora perdón la señora Constanza ¿ya? diputada Presidenta diputada Sepúlveda ya muchas gracias Presidenta primero agradecer sin duda al director de Vialidad su exposición como la señora María Constanza yo sí la alcancé a escuchar no tuve problemas por aquí para escucharla y bueno de todas maneras es muy que bueno que podamos tener también por escrito su intervención y yo no dejo de impresionarme Presidenta y ahí agradecerle al diputado Leonardo Soto ¿no? pues yo no dejo de impresionarme lo que pasa con los laceros de aculeo es algo que hemos conversado con el diputado Soto por lo menos hace un año y tanto atrás en donde presentamos este proyecto de ley porque esto es uno 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 lo cree en el siglo antes 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 pasado o sea que tengan que yo no sé si se dieron cuenta director por su intermedio presidenta o sea tienen que pagar un día de trabajo por cada animal o sea eso es arcaico eso no se quiere yo creo que ni en la colonia ocurría esto y esto ocurre ahora en este periodo entonces yo quiero yo quiero solo agregar algunas cosas que nos conocemos hace tantos años además por director además está la comisión de obras públicas entonces me atrevo a plantear varias cosas primero aquí usted lo trata esto se trata como conceptos de caminos entonces esa es mi preocupación o sea no estamos en la comisión de obras públicas sino estamos en la comisión de cultura es otro concepto el que estamos tratando hoy de acá entonces claro cuando yo voy al artículo 24 y planteamos la identificación de caminos y que tiene que ver con los que conocemos los caminos públicos el camino vecinal el camino Cora no se olviden nunca de eso porque el camino Cora también está ahí efectivamente está en la ley de presupuesto disculpe perdón disculpe diputada les pido que pidan la palabra por favor que van a tener la palabra pero no armemos diálogo acá porque aparte de la conexión está mal no 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 si no le digo es que lo que pasa es que alguien intervino no se alcanza a ver bien acá pero para que pidan la palabra por favor bueno el camino en los caminos Cora entonces para dejar claro lo que tiene que ver con los caminos vecinal y caminos Cora son los a seis o siete dependiendo el número que le coloque el presupuesto en ese minuto pero aquí estamos hablando de otra cosa no estamos hablando de caminos por eso que es bueno que entendamos la diferencia aquí estamos en huellas y senderos y agrego un adjetivo más que es ancestral entonces nos estamos pidiendo a través de esta ley la mantención de las huellas y senderos ancestrales por eso que no tiene que ver con un aumento presupuestario de las ochenta y seis mil kilómetros que ustedes tienen ¿no? porque estas huellas sin senderos ancestrales se mantienen por sí mismos por el uso que se le realiza entonces esa es una gran diferencia que usted entonces nosotros vemos con el diputado Leonardo Soto ¿dónde incorporamos esto? ¿dónde incorporamos las huellas en los senderos? incorporémoslo la racionalidad lo que decía en el artículo veinticuatro pero esto no tiene que ver con incorporarle a ustedes adicionalmente ni un aumento de los kilómetros que tengan que mantener ni tampoco un aumento presupuestario no ese es el fin y que sea ancestral y que podríamos haberlo llevado a la comisión de obras públicas sin embargo lo llevamos a la comisión de cultura porque tiene que ver con y pusimos un límite ¿no? que podría haber sido incluso cien años ¿ah? que podría haber sido incluso cien años colocamos cincuenta ¿y por qué colocamos cincuenta? porque tenemos ahí la capacidad de catastrar o sea de hacer un reconocimiento histórico con personas que aún estén vivas ¿ah? que aún estén vivas y poder hacer este catastro que para nosotros a nuestro juicio debería ser un catastro que estuviera entre la comisión de cultura y la comisión y la comisión de obras públicas o sea entre obras públicas y hacer este este catastro pero no con un fin de lo que yo estoy mencionando presidente ahora claro uno dice que es de un diente de uso público pero recordar que las huellas y los senderos no están tan claros en esta legislación por eso que la idea es colocarlo ¿no es cierto? en este artículo segundo pero con esa definición de tipo de tipo ancestral presidenta esas son por lo menos las aclaraciones que me gustaría hacerle al director al cual le tengo mucha estimación y creo que tiene que ver con otro tipo de huella y que tiene que ver con la cultura ¿no? un poco homologando lo que tiene que ver con el camino del inicio eso presidente muchas gracias muchas gracias no se preocupe muchas gracias diputada y quiero darle la palabra a don Gustavo Gamboa que estaba también junto a Paola esperando su turno para exponer tiene la palabra don Gustavo Gustavo Gamboa bienvenido buenas tardes soy el presidente de los ganaderos de Aculeo y que el problema de nosotros es el acceso al camino al alto cantillano eso lo deseamos más que nada hoy en día porque lo tenemos como llevar el ganado al alto cantillano donde pastea todos los invernados y las veranadas entonces ahora lo tenemos acá en la laguna que lamentablemente la laguna se lo secó el agua tenemos todo aculeo seco no hay producción de nada entonces estamos terriblemente abandonados por ambos lados por la ganadería y por la agricultura entonces eso es lo que yo pido para favorecer el ganado a nosotros que lo estamos nada más que lo que tenemos eso para sustituir y vivir de ellos entonces eso es lo que yo quiero si ustedes pueden echarle una manita una ayudadita para poder tener en el camino acceso liberado al alto cantillano para poder llegar el ganado hacia allá porque la única oportunidad que tenemos es que ustedes los ayuden y subir libremente con el ganado porque andamos de noche vamos de noche volvimos de noche entonces yo creo que es un gran problema que tenemos y a riesgo de vida porque en cualquier momento se derrumba uno de caballo y muere con todo por andar de noche por no tener un camino liberado y andar de día y ojalá Dios quiera que nos resulte esta petición para poder estar tranquilo y para poder llegar al alto cantillano como debe ser como lo hacíamos antiguamente porque antiguamente cuando alguien conoció a don Enrique Rerte él era el dueño del alto cantillano en aquellos años entonces ahí no hay ningún problema para subir al alto ningún problema ahora y esos caminos son de acceso liberado y son vecinales porque por esos caminos uno llega a Arhue son caminos vecinales no son nada más que va a llegar a la arte cantillana uno cruza Arhue por otros caminos son caminos vecinales y este caballero lo tiene prohibido incluso Arhue uno que no yo que no he hecho hace 20 años porque no tenemos acceso para llegar allá así que eso es lo que nosotros queremos si nos pueden ayudar en un camino que sea liberado para el ganadero nosotros de la agrupación sería lo más adecuado que los que los ayudara en este sentido así que porque nosotros estamos muy mal la colega está muy mal económicamente no hay agricultura no tenemos agua entonces no tenemos ni un ingreso y uno tiene un apuro tiene para vender dos, tres animales y ya sale del apuro porque si hay alguna enfermedad entonces esa es la crianza de los dos para poder salir de los apuros para no andarse endeudando pero así como vemos parece que se los vamos a morir los otros y los animales así que da pena conversar de este sistema porque para mí es un gran dolor porque yo 60 años que yo estoy y soy criador de ganado y imagínense al que llegamos ahora no tenemos cómo llegar con el ganado al alto no tenemos con el de subir así que eso se los pido ojalá Dios quiera que los apoyen y los ayude para poder salir adelante para no morir seco como se puede decir porque ya vamos para allá si no hay no hay no hay apoyo en la culeo no hay nada entonces yo creo que vamos por muy mal camino a no tener un apoyo de ustedes sería eso por mi parte pero tal Dios quiera que haya alguna solución Presidenta muchas gracias muchas gracias don Gustavo Gamboa siempre obviamente no muchas gracias le estaba diciendo don Gustavo y esa es la intención discutir los proyectos acá y y siempre tratar de perfeccionarlos de conversarlos de discutirlos para llegar a un acuerdo que beneficie a la comunidad que hoy día lo necesita como ustedes eso eso siempre eso es el foco ya muchas gracias y vamos a darle la palabra a Marcelo Díaz perdón sí Presidenta Marcelo tiene la palabra Presidenta mire yo voy a hacer más bien una intervención no sobre el fondo sino sobre la forma de estas sesiones eh pero ya estamos con el tiempo expirado entiendo yo tengo que extender la sesión perdón pido autorización para extender diez minutos la sesión siete minutos le puedo conceder Presidenta no más siete minutos siete minutos hasta la vista y cuarenta porque tengo un compromiso a la sí no se preocupe yo advertí al principio de la sesión que tenía un compromiso me quedé eh y ojalá sean cinco minutos no puedo más ya cinco minutos entonces yo creo que lo que vamos a tener que hacer es escuchar al diputado Díaz y eh habíamos quedado con el compromiso de votar en general ya entonces escuchamos brevemente diputado Díaz sí pero no vamos a alcanzar a votar presidenta porque porque hay preguntas que hay que hacer mire presidenta yo yo quiero expresar un cierto reparo sobre el mundo pero déjeme déjeme extender la sesión siete minutos déjeme eh diputado Díaz déjeme extender la sesión siete minutos le dejo extender ya ahí está acordado presidenta ¿sabes lo que pasa? es que si hay lo digo con mucho cariño y respeto un intercambio entre la conducción y cada invitado y cada explicación al final se agota el tiempo hay invitados del gobierno que intervienen eh sabiendo que no pueden hablar sin la autorización sin la sin la venia de la presidenta sin que se le haya conseguido la palabra es la segunda sesión que dedicamos a este a este tema y no vamos a poder hacer ni una sola pregunta ni una sola pregunta entonces eh esta es una sesión corta porque la dividimos entre el miércoles y el jueves pero la verdad es que se vuelve muy caótica muy babélica ¿ah? eh hay demasiadas eh irrupciones en el debate entonces se hace muy difícil seguirle y se nos va el tiempo y se nos va el tiempo entonces yo creo que si y es una dinámica que ya se viene repitiendo entonces yo le quisiera pedir presidenta ahí sobre esa base que pudiéramos ordenar esto o sea no puede venir un asesor al ejecutivo que se le cae la señal y la reemplaza un asesor del asesor no eh yo en eso nunca tengo problema pero pero ya es demasiado me parece que que estamos chacriando la 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 perdón la expresión eh el modo en que abordamos los temas en en este tema en particular eh con con esta con este procedimiento entonces al final a mí lo que me produce es tener que decir ¿sabes? que yo no tengo que ir me tengo que ir no puedo votar bloquear el el trabajo de la comisión y ante los invitados el que queda mal soy yo pero en realidad estamos usando un mal procedimiento hay una dinámica de la comisión que hace que la que el debate se eh alargue y se vuelva a veces incomprensible yo quiero ser muy franco decirlo así porque me me ha pasado recurrentemente entonces yo quiero yo quiero pedirle ahí presidenta orden que tengamos orden los invitados si hay que volver a cortar los micrófonos se corta yo no sé si el señor retamal es un es del ejecutivo o no pero ha intervenido tres veces sin que leer la palabra viendo diálogo con diputado y diputada eso no está bien no pueden venir cuatro asesores del ejecutivo cuando en realidad hemos invitado a dos ministros eso tampoco está bien si el ministro viene que mande el subsecretario o un asesor pero cuatro asesores y asesores de los asesores eso yo no lo había visto nunca no me parece que guarde consideración y respeto con esta comisión gracias presidenta muchas gracias diputado Díaz en todo caso atiendo a sus palabras a mí también no me parece pero también hay un tema de respeto que yo también le pido ahí es verdad que uno puede ponerse mucho más imperativa y ser y ser más más estricta en eso lo voy a empezar a hacer pero yo también le pido respeto a usted en general porque anteriormente también me hizo unos comentarios que fueron un poquitito dolorosos no quiero entrar en esa disyuntiva pero también hay un tema de respeto que lo llevo tan por delante y que quizás voy a tener que empezar a ponerme un poco más estricta en la comisión porque a mí me gusta escuchar a todos pero es verdad lo que dice y lo reconozco con respecto a que si no viene primero los ministros que son los ministros o ministras que estaban convocados a lo menos manden a los subsecretarios a exponer estos temas claro uno puede ponerse mucho más pesada por decirlo de alguna forma y en otras ocasiones también los mismos diputados o diputadas no han aceptado que estén que estén en sus reemplazos pero lo voy a tomar en consideración pero a mí también me parece que que hay un tema ahí de respeto que también nosotros tenemos oportunidad de conversar en otras instancias ya en otras instancias previas de acuerdos y de diálogo ya y si es necesario extender esta discusión para la próxima sesión yo creo que me parece que es importantísimo hacerlo y lo vamos a hacer ¿ya? Claudia dígame ¿quieres decir algo? ah pensé que quería decir algo ya sí yo creo que vamos a dejar pendiente la discusión para la próxima semana vamos a mandar las invitaciones correspondientes que lleguen de manera que de manera clara le digo a los invitados que manden las invitaciones como corresponden con para darle las instrucciones previas y nadie tenga problemas en la conexión ¿ya? muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión le pido disculpas diputado Laura pero bueno son las dinámicas de repente que se dan y y ahí cada uno le ha puesto finalmente el sello ya muchas gracias habiéndose cumplido el objeto de la sesión esto se levanta gracias gracias presidenta